Supongo que si no puedo hablar de la nada, puedo hablar de la película que vi hace poco. Es una película de terror y gore japonesa que se llama Litchi Hikari Club. Es un tipo de género del cual no soy fan, pero me llamó lo suficiente la atención la película y no me arrepiento, la verdad me parece que es una película bastante buena. Litchi Hikari Club es una película live action de 2016 basada en una obra de teatro y su adaptación al manga. Y la historia va sobre nueve muchachos que han formado un club secreto. Es algo reminiscente a un grupo militar con tintes sectarios, como un consejo estudiantil. Es básicamente una mezcla de esas tres cosas. Y el objetivo de este grupo es, bueno, su objetivo gira en torno a preservar la belleza de la juventud para ellos, lo que ellos entienden por belleza es lo único real, lo único que tiene valor en la vida. Y tienen rechazo, sobre todo, por la gente adulta, porque ellos sienten que la gente adulta no es bella, no encaja en su percepción de belleza y los ven como monstruos. Y el funcionamiento de este grupo me pareció muy reminiscente al famoso experimento de la tercera ola. No sé si lo ubican, es este experimento en donde un profesor de historia, con el objetivo de enseñarle a sus alumnos cómo es que Hitler llegó al poder, los convertía en un grupo como una especie de consejo estudiantil, pseudo-militar, con mucho rigor y con mucha disciplina. Y esto lentamente los va convirtiendo en casi casi un grupo fascista, en un régimen fascista. Y lo mismo pasa en el Hikari Club, o también Club de la Luz, que es como se hacen llamar. Y la película demuestra que el grupo tiene este tipo de descenso, porque en un principio fue un club creado por tres niños, que lo único que querían era tener un lugar secreto en donde poder jugar. Pero al llegar un nuevo líder que tenía un deseo muy fuerte de ser autoritario y de querer controlar a todo el mundo, y sobre todo una versión, digo, y sobre todo una percepción muy retorcida acerca de lo que es la belleza, llevó a ese grupo lentamente a convertirse en un régimen autoritario y muy sanguinario, porque inicia la película y vemos cómo estos personajes asesinan a una mujer que se entrometió o que se introdujo sin permiso en su base secreta, y la matan de una forma horrible, porque para ellos es como que están tan radicalizados que para ellos eso es lo correcto. Y bueno, la trama en general de la película va de que en este grupo empiezan a haber traiciones, empiezan a haber peleas entre ellos, ya que el antiguo líder, el que fundó el grupo, empieza a darse cuenta de lo lejos que están llegando y de que ya no quiere que el grupo siga por este camino, quiere que el grupo vuelva a hacer lo que era antes. Otro punto interesante de la trama es que el club logra construir un robot cerca del principio de la película, y lo construyen con el fin de raptar jovencitas que sean muy bellas. Y este robot también luego se une al estudio que hay entre los personajes acerca de su condición, porque este robot con el tiempo va queriendo convertirse más humano, e incluso va generando emociones, y crea un contraste con la ideología del grupo y de su líder, porque el líder es alguien que, como ya dije, lo único que cree es en la belleza, para él es lo único, o bueno, su percepción de la belleza es lo único real. Él rechaza su condición como humano y las características de un humano, como lo es la amistad, el amor, la decisión propia, y es algo que intenta quitarles por completo a sus camaradas, a quienes ve como simples piezas de ajedrez, y les tiene mentalizados a cada uno que es esa la manera en la que deben de comportarse, como simples piezas. A diferencia del robot que se llama Litchie, quien encuentra la belleza dentro de su condición de humano, dentro de sus emociones y dentro de lo que aprende de la chica que secuestra, con la que empieza a interactuar, y va aprendiendo humanidad a través de ella. La verdad, fuera de eso, que es una trama que me pareció muy buena y muy bien llevada, el resto de la película, digamos, tiene una dirección muy buena, que utiliza varias alegorías y varios simbolismos a lo largo de todo el filme para hablar acerca de la condición humana y el control de esta. Me pareció un trabajo bastante destacable, pero sin dejar de lado que al final esta es una película que intenta hacer un espectáculo de gore. Es, en principio, una película de terror, con escenas gore bastante explícitas, y a pesar de que a mí no me gusta, yo creo que sí es bastante digerible. No, digamos, el manga también, no me lo he leído, pero lo he ojeado, y sí es muchísimo más explícito que la película y tiene un aire mucho más incómodo, pero yo creo que la película sí es disfrutable para cualquiera, por cualquier persona que no tenga un gusto particular por el gore. Para que te hagas una idea, pienso que esta película es lo suficientemente rebajada para que lo puedas ver tú, David, por ejemplo. Yo creo que tú puedes ver la película y no te causaría ningún malestar, pero es lo suficientemente explícita para que Annie no la pueda ver. No, me falta el control. Sí, 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 ahí está. Son puntos de referencia, pues, excelentes. Sí. Está dentro de ese rango, ¿no? Pues nada, la verdad me parece una película muy bonita. Es una historia muy sencilla, pero dentro de su sencillez logra aprovechar muy bien todos los apartados y todos los temas que toca y me parece una muy bonita experiencia. Bueno, pues un tema muy interesante. A ver, ¿por qué? Tiene cosas como de la naranja mecánica también, por el grupo este que tenía el protagonista de la naranja mecánica, Alex Delarge, que tenía como sus amigos, que eran como un grupo de maleantes, pero que a la vez eran como bufones simpáticos. Hay un poco de esto en esa película, ya que varios de los personajes son bastante carismáticos y al menos a mí me pasó que me llegué a sentir bastante mal por varios de ellos. Y también tiene mucho, tiene mucha reminiscencia a Frankenstein, por el tema del Ichi, que es muy parecido. Claro. De hecho, sí me acuerdo que viendo imágenes del manga me llamó la atención que había un robot. Y bueno, a ver, pequeño paréntesis, ¿no? Porque literalmente la única razón, o sea, el Andoni últimamente ha estado así. Ustedes no tienen constancia de ello público, pero lo voy a explicar, ¿no? Cómo operó esto. Básicamente, yo me puse a investigar, digamos, de, ¿cómo decirlo? De animes, los peores anime que hay, ¿no? Pero peor en varios sentidos, ¿no? Puede ser en el sentido de peor hecho o en el sentido moral, ¿no? De qué tan moralmente terrible es, ¿no? Entonces me puse a investigar unos cuantos anime y animaciones, entre comillas, en general, pero no me quiero adentrar a animaciones de otros países, porque esas se ven peores. Pero bueno, más que nada como este lado de curiosidad, de ver qué es lo peor que ha hecho jamás Japón en animación, porque realmente apenas me estoy adentrando en eso, ¿no? Y básicamente hablo a veces en llamadas de cómo hay ciertas animaciones que me están pareciendo, por simple ojo, que yo la mayoría no las he visto aún, pero por simple ojo me están pareciendo medio perturbadoras, raras, como que me dan una sensación incómoda y el Andoni viene y dice pasa nombre, pasa nombre, yo quiero ver resúmenes, imágenes, la voy a ver completa, la voy a buscar en cuevana.com, en AnimeFLV, en donde sea, por cielo, mar y tierra, para encontrar los crímenes de lesa humanidad. Y básicamente fue eso, porque mencioné yo este manga, ¿no? Que se ve, la verdad, bastante abominable en ciertos contenidos. El estilo visual a mí particularmente me incomodó, me recordó mucho a Midori, la niña de las camellias. Con una premisa que es muy turbia, ¿no? Al menos tengo entendido que el manga, pues sí, lo lleva incluso más lejos lo del club que la película. Y el anime, que bueno, el anime es más como una comedia, no es fiel adaptación al manga, pero básicamente yo lo mencioné y Andoni dijo, bro, encontré la película, la voy a ver completa, amigo, te voy a comentar. Yo diciendo, no veas esto, encontré algo horrible, espantoso, y Andoni la vio, pero no fue horrible y espantosa. De hecho, está muy interesante, por lo que comentas tú. Está interesante, bueno, más allá del contenido gráfico y tal, que puede ser incómodo, ¿no? El tema me parece muy bueno, o sea, me parece que incluso tiene más sentido, porque yo vi que son como militares y creo que tiene mucho sentido que tenga como este lado similar a ciertos regímenes autoritarios que tiene que ver con deshacerse de la humanidad. Oye, eso está buenísimo y ahora ya para mí tiene sentido que vi al robotito en imágenes que busqué y ahora, ah, ok, ese es el robotito. Oye, está bastante bien, por lo que tú me dices. Suena algo incluso que podría parecerme muy interesante de ver. Claro, supongo que, supongo que tengo buen ojo porque dentro de ese mar de animaciones e historias bizarras, como que de algunas dije, solo voy a buscar imágenes, solo me voy a ver algún resumen, pero con esta sí dije, esta tiene algo que me llama la atención y resultó que me parece que está bastante buena. Y de hecho, también es curioso que menciones lo del estilo de Midori y la niña de las camellias, porque su autor tiene que ver con, bueno, con la historia de toda esta franquicia. Básicamente, el material original es una obra de teatro que fue creada por un grupo de actores en los 80, que no recuerdo ahora su nombre, pero que ellos contrataron al autor de Midori, creo que se llama Suehiro Maruo, o algo así, no recuerdo el nombre bien, pero era el autor de Midori y lo contrataron para hacer un dibujo promocional de la obra. Entonces, a raíz de ahí, un mangaka que trabaja haciendo mangas eroguro, conoció la obra muy probablemente por Suehiro, ya que es un fan suyo y por eso su estilo se parece, conoció la obra y le gustó tanto que quiso adaptarla al manga y es de ahí de donde viene el manga que tiene este estilo tan sangriento, tan clara, muy pilares, porque el mangaka es fan del autor de Midori. Tiempo después, porque este manga salió en los tempranos 2000 y luego en el 2016 se mandó a hacer una serie, digo, una película live action y el propio mangaka también puso de su parte en la elaboración del guión y ya luego el director de la película live action no encontré nada muy interesante suyo porque es como que es un director que ha trabajado en muchas películas gore, pero que yo no conozco ninguna, así que no puedo decir mucho más sobre él, pero algo que sí me pareció muy curioso es que ese mismo director dirigió el live action del Yakuza Amo de Casa, no sé si lo ubican, pero volvió popular por su anime, que está hecho así como por PowerPoint. Ok, creo que sí me hablaste de eso, ¿no? No, te hablé de otro, pero es de ese estilo, o sea que está animado así como literalmente un frame por segundo, ¿no? Uno o dos, máximo. Entonces, eso me parece curioso, ¿no? También creo que en la plática esta sobre los peores animes creo que salió a flote también por el anime, ¿o no? Salió, sí, se dio a flote por el anime, pero creo que principalmente el horror viene del manga, ¿no? Pero sí. Sí, porque el anime de hecho es una comedia. Sí, es una comedia, es una comedy chibi, o sea chistosita, ¿no? Es muy diferente. Sí, me la vi también la serie de anime y está bastante chistosa. ¡Epa! ¡Epa! Mira, mira, aquí viene un experto, ¿eh? ¡Oh, meh! Hasta viste el anime, ¡oh, my God! O sea, literalmente soy el único fan en Latinoamérica de este tema. No puede ser. Y me vi la serie, la verdad, yo les recomiendo a la gente que si les interesa la película, se la ven y les gusta, también se vayan a ver el anime, porque a mí me pareció muy chistoso. Es básicamente, la trama del anime es como un universo alterno en donde, es un universo alterno en donde el grupo no cae en desgracia, ¿no? Porque el punto de la película es ver como este grupo lentamente se va disolviendo y van ocurriendo cosas terribles a los personajes. Pero en el anime es como que una realidad alterna en donde no pasa realmente nada malo y todos son amigos y nada conviven. Y nada, utilizan varios puntos, varios aspectos que también incluso aparecen en la película porque hay momentos en donde te muestran el compañerismo de estos chicos, ¿no? y del cariño que se tienen algunos de ellos y esto se ve un poquito más de una forma más relajada, ¿no? En el anime. Por ejemplo, la primera escena de la película es en donde atrapan a esta mujer que se mete sin permiso en su base secreta y al principio está el líder pidiendoles a cada uno de los miembros que vaya dando, vaya proponiendo ideas para torturarla torturarla. Entonces uno dice yo digo que le quememos los ojos con una lámpara o el otro dice yo quiero que la quememos viva, cosas así turbias, ¿no? Mientras que en el anime pasa lo mismo solo que con un chico que lo atrapan y empiezan a sugerir puras ridiculeces tipo yo propongo que le pongamos ropa interior muy apretada o yo propongo que hagamos que se le declare que se le declare a la chica con peor carácter de la escuela. Ya para el final uno dice yo propongo que le spoileemos el final de su manga favorito y al final el líder lo para y le dice no, no, eso es demasiado malo, eso no lo podemos hacer. Qué considerado. Sí, o sea, es el humor de la serie de ir jugando con cosas que en la película es como que tiene un contexto turbio y como que lo rebaja, lo vuelve todo una ridiculeza. me gustó bastante la verdad. El manga por otro lado sí creo que no lo voy a leer porque el estilo es, bueno, eso muy eroguro y eso ya no me gusta tanto y quedé bastante conforme con la película la verdad es básicamente la misma historia tiene algunos pequeños detalles menos como que algún personaje tiene una hermana o algún otro personaje muere de forma diferente pero la película está muy muy buena me quedo satisfecho con ella. Oye, pues qué genial me lo tomo yo como recomendación que para mí es muy interesante así que oye, genial genial ya no me genera tanta desconfianza a lo mejor el manga está más heavy pero de igual forma creo que es un tema muy interesante y si el creador también aportó en la película quiere decir también que al menos una parte de su visión es muy interesante de todas formas así que oye, está genial genial, genial, genial claro, sí y de por sí el manga también fuera de sus detalles estéticos que son muy propios del autor la historia es muy fiel a lo que era la obra original claro y la película está muy accesible está en YouTube con subtítulos en inglés wow no, pues vamos a la época del 2008 salió la película primero y luego el manga no, el manga salió antes en los tempranos y la película está basada tanto en el manga como en la obra de teatro pues nada ahí está para los fans de bueno, yo la verdad no creo que me estén escuchando fans del Gore o cualquier cosa pero en caso de este fans a la mujer le encanta el Gore no es cierto no es cierto bueno, en fin si les parece interesante a mí me lo pareció pues nada si, tú eres la excepción a mentira no, yo no sé no porque ya tú eres pura mariposita y conejito ahí vayan a ver su ay, sí, por favor yo no quiero no quiero